Sotaneros, bienvenidos a Eduard Mil Deportes, esta mañana nos hemos venido al Parque Extremo de Merliot y que creen, que deporte vamos a practicar, Skate, damas y caballeros, creo yo que lo voy a practicar porque tengo miedo de quebrarme y de ya no ser Eduard el mismo, así que véganse, tenemos un experto que nos va a explicar absolutamente todo lo del deporte, que tenemos que hacer, como no hacerlo y que tengo que hacer yo para sobrevivir a este deporte extremo, así que arrancamos Señores, me encuentro con Rodrigo Valladares, mejor conocido como El Rorra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yeah, aquí todo bien, listos para jugar un poco de skateboarding Contanos un poquito acerca del deporte, de qué se trata en si el skate, ¿cuál es la finalidad? Juguéa, la finalidad pues es divertirte, pasarla bien, conocer nuevos amigos, viajar y conocer tus límites porque tú sos el único que pone las reglas ahí, puedes saltar cuantas gradas querrás o volar donde querrás, tú pones el límite ahí El instrumento principal es la patineta, agregado a la patineta ¿hay alguna otra cosa que se tenga que ocupar? Bueno, pues ropa cómoda, zapatos con suela plana y con un poco de adherencia de una marca de skate recomendable, para que sea como tú con todo tu equipo Contanos un poquito acerca de la tabla, ¿cuáles son las partes que componen la tabla? La tabla pues en sí es una tabla de madera de playwood, de maple, de siete capas Posee dos trucks que son con los que tú giras, hacer los giros Cuatro rodos que son de poliuretano, ocho baleros Y el grip tape que es como la lija, que es lo que te da la adherencia para hacer los trucos y poder saltar ¿Alguna regla básica o algo que tengan que saber antes de aventurarme en esto? Eh, nada pues, hacerle, echarle ganas y pues a divertirnos A ponerle X señores, ¡vamos! Put the pussy on pedestal, blow the medical to the face It's evident on my fate, rollin' heaven in my new race Declinin' the call from labels, still grubbin' on struggle face They all wanna know what's next shit, I don't even know myself Nah, I don't wanna hear your best shit, I don't really need your help I'm hostin' and smokin', just like my uncles before me I politic with the stagnant, forget my day by the morning It's a corner store, 2 a.m Got some mango, how you choose a bag of chips Rollin' through the city and we hide behind the tin Send a benzo, got the swisher out the window, then we deal Posted at the corner store 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 I grew up on Old English, that's that malt liquor Never smoked a backwood, it was all swishers Before I pulled a fake ID out on a bartender I was on a bag of Cuban Z's Walking off We ain't had no common sense Do that dirt and hot that fence Roasting, talking, shit, we mobbing I just got my mama's wit We blow down Señores, el skateboarding ha terminado por hoy Generalmente siempre le pregunto a las personas que me ayudan a practicar los deportes ¿Cuál es la nota que me ponen? Pero hoy me voy a quedar con la incógnita ¿Cómo la pasaste vos? Super bien, divertido aquí tratando de enseñarte un poco el skate Espero que te guste y vuelvas a practicarlo Creo que sí, la próxima vez solo me voy a asegurar de traer casco, coderas, rodillas Pero mira Hay algo importante también y es que el skateboarding es un deporte olímpico como tal Hay una federación acá en el país, contanos un poquito acerca de eso Bueno, sí, fíjate que en el año 2016 creo yo que la federación Bueno, el comité de deporte olímpico nominó y dijo que el skateboarding iba a ser un deporte federado junto con el surf Aquí en El Salvador ya se está trabajando en eso Hay un ranking nacional, hay 4, 5, 6 eventos al año donde se van acumulando puntos Y va a haber una federación representándonos en Tokio 2020 Super genial, así que ustedes estén pendientes Si hay alguien por ahí en casita que nos está viendo que quiere empezar a practicar este deporte ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer? Bueno, animarse, agarren su skate y lleguen a los lugares, a los parques Agarren sus amigos, motívense Hay un par de años todavía, pueden llegar a ser ustedes los atletas que nos representen Y super importante es un deporte sano donde se fomenta la amistad Donde el compañerismo es una de las cosas super importantes Porque la conexión que tenés con la gente con la que patinas es super importante Claro, donde quiera que vayas solo necesitas presentarte con tu skate Y vas a tener las puertas abiertas a un mundo de diversión y deporte extrema y adrenalina Mi brother, ¿cuáles son tus redes sociales? Rodrigo Valladares, mi Instagram, rodrigo-valladares Igual Facebook, ahí me pueden encontrar, pueden seguirme Y van a ver las fotos, videos de nuestros viajes y eventos Super cool, nosotros nos quedamos acá señores En el parque extremo de Merleó, tal vez practicamos un poquito más Y regreso la señal al set del sótano Nos vemos a la próxima en Eduard Mil Deportes ¡Gracias!